Hola, buenas chicos, soy Gonzalo, bienvenidos a otro capítulo más de Pokémon Naranja, edición Nuzlocke. Ahora, bueno, había tenido un poquito abandonado esta serie, debido a que como estaba comenzando ya con la serie de Pokémon Espada, y más los directos con los repartos, pero en fin, ahora vamos a continuar esta serie, y vamos a dejarlo desde la última vez que lo comenzamos, ¿ya? Bueno, ahora estoy poniendo estos fondos de pantalla para que sea un poco más bonito, más preparado, ¿ya? Así que espero que también les guste porque tuve que aprender a usar Photoshop, a buscar imágenes por aquí y por allá, pero en fin. Como pueden ver, aquí arriba se puede ver mi nick de la Nintendo Switch, para los que vean mis videos, me puedan agregar y así participar dentro de los próximos directos que hago de repartos Pokémon, ¿ya? Así que eso chicos, continuemos acá. Como podríamos haber visto anteriormente, teníamos a un Lapras, a un Lapras que nos regalaron, que es el Lapras que ahora tiene Surf, por lo tanto ya podemos avanzar dentro del mapa. A Visgo, que está en nivel 13, y a Manulcita, que está en nivel 10, ¿ya? Así que, obviamente no vamos a subir de nivel a Manulcita, sino que vamos a seguir con Visgo, ¿ya? Bueno, todavía no sé cómo... no sé cómo correr, no nos da la opción de correr, eso es algo fome, malo. Y acá estamos en otra ruta chiquillo, así que veamos qué Pokémon nos sale acá. Y Pokémon de rutas chiquillos, un Horsea. Así que veamos si podemos capturar a este Horsea. Lo vamos a tratar de paralizar con Thunder Wave. Bueno, Visgo es uno de los que ha participado dentro de los... De los directos, ¿ya? Tiene mucha suerte porque siempre se lleva a los Pokémon. Así que... vamos. Aquí vamos a tratar de usar la... Pokébola. No tenemos muchas Pokébola. Hay que tener ojos con eso. Así que... Tratemos de capturar a este Horsea. Es hembra. Ya. Este fue mucho más fácil... Que capturar que los otros Pokémon, ¿ya? Horsea. El Pokémon Dragón. Le vamos a poner... Eh... Cu... Chu... Ru... Mi. Ya. Ya. Perfecto. Acá hay un entrenador, a ver... Que nos dice... Ah, ya. No habla inglés, así que no nos dice nada... Eh... Bueno, a ver. Veamos por aquí, vemos que podemos avanzar. Ya. Acá la ruta está bloqueada, por lo que veo. Otro Pokémon, chiquillos. Pero recuerden que ya... Miren, es un Manafeel. Bueno, ya capturamos el Pokémon de ruta técnicamente, así que... Vamos a pasar de él y acabaremos con su vida rápidamente. Ahí, acabemos rápidamente con él. Ya. Disculpen, chicos, si no les gusta el time skip que se hace dentro del juego, pero... Es para hacerlo más rápido, ¿ya? Ya, ya no vemos otro Manafe, así que... Ya. Perfecto. Mirá, aquí hay un islote, ¿eh? Veamos... No, tampoco se puede pasar, chicos. No... Esta roca no nos da nada. Vamos. Ya. Bueno. Isla Mandarina, chiquillos. ¿Qué nos dice acá Isla Mandarina? Isla Mandarina Norte, la Gran Naranja. Veamos, veamos qué nos da... ¿Qué hay acá? ¿Qué dice? A veces me siento vacío y necesito marcarme un gerío. Cosa que quiero alcanzar. Pero se tornan en fracaso cuando me ciegan por completo y entiendo que son absurdas. ¿Qué dice este? Centro Comercial Mandarina Feliz. Reservamos el derecho de admisión. ¿Sabes lo bueno de la isla Mandarino? Y que ninguna otra isla tiene. Aquí puedes comprar la felicidad a un precio módico. Ya, él no nos deja cruzar. Saliendo de Mandarina... ¿Qué es este? Proyecto Gran Factoría. No se acerquen. Alto voltaje. Veamos si podemos cruzar. No, la puerta está cerrada. Desierto. Miren, pudimos saltar ahí. Ahí necesitamos corte. A ver, sigamos explorando por aquí arriba. A ver si hay algo. Ya, vete. Mi hermano está triste porque no puede realizar su trabajo. No molestes. Ya, tenemos... Bloqueada la ruta, chiquillo. Vamos a ver si podemos avanzar por la derecha. Miren, aquí se pueden ver varios entrenadores. Veamos si podemos nadar acá. Si podemos hacer surf. Y veamos qué nos dice esta entrenadora. Allí adelante hay un desierto aborrotado. De entrenadores fortísimos. Vamos. Perfecto. Avancemos por aquí. La ruta está bloqueada. ¿Qué nos dice este entrenador? Ey, tío. ¿Acaso es que... Es que ve tu culo que yo te molesté a ti? Déjame ver la tele, hermano. Ah, ya. Está viendo la tele. ¿Qué es esto? Desierto de entrenadores. A pan duro, diente agudo. Ya. No podemos avanzar, chiquillo. Creo que tenemos que pasar por las primeras partes del juego. O sea, el primer pueblo de la isla. Creo que ahí podríamos bajar con surf. No estoy seguro. Vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Ya, por acá. Ya, bien, chicos. Creo que aquí tenemos que ver dónde podemos avanzar. Ya, por acá no es. Error mío. Ya, pero no importa. Seguiremos avanzando por acá arriba. Podemos usar surf acá en este pequeño pixel. Y avancemos, avancemos. Ya. Isla. Gama. Gama creo que es el símbolo. No estoy seguro. Mira, acá hay una concha. A ver si... Pokeball. Esa concha se me recuerda a los juegos de Zelda. No estoy seguro. Pero mira, nos dieron una Pokebola. Ya. Habla en inglés. Bla, bla, bla. Mira, Pokémon. Pokémon de ruta, chiquillo. Y es un macujita. Vamos, Vizgo. Tratemos de capturar este macujita. Ya. Ahí lo hicimos... Lo dejamos paralizado. Vamos a tratar de bajarle un poquito la vida. Para... Ya. Ahí le bajamos vida suficiente para poder capturarlo. Vamos, vamos. Bueno, chiquillos. Espero que les guste esta serie. En verdad. Como digo. Me gustaría poder grabar en esta calidad el Pokémon Espada. Pero no hasta que tenga una capturadora. Así que... Es una lástima. Pero esperemos que dentro de... De un mes. Quizás menos. Podamos conseguir una. Y así poder grabar la serie de Pokémon Espada. En mejor calidad. Un Feebas. Vamos a pasar de él. Obviamente vamos a tratar de derrotarlo. Para que nuestros Pokémon suban de nivel. Ya. Aquí hay un entrenador que veo que está corriendo. ¡Ah, ya! Combate, chiquillos. Primer combate del capítulo. Si no me equivoco, este es el capítulo número 3. Ya. Tiene dos Pokémon. Y tiene un Pichu. Bueno, tratemos de paralizarlo. Siempre es bueno paralizar a los Pokémon. Ya. Para no tener ningún tipo de inconveniente. Y... Vamos a usar acá... Tornado. Y... One shoteado. Visgo es uno de los Pokémon más poderosos. Así que... Vamos a elegir otro Pokémon, chiquillo. Vamos a usar a... Manulcita. Ya. Como es tipo acero. Y vamos contra un Pokémon tipo... Eh... Hierba. Así que va a venir bien. Y ahí viene un Roserade. Ojo. Roserade es de... O Roserade. Roserade. Es de la generación... De Sinnoh. De la cuarta región. Así que... En estos juegos... Qué bueno que esté. Agregado. Eso nos dice que podemos ver Pokémon de la cuarta generación. Bueno. Ya vimos que está Amanafi. Así que... Eso es importante. No sé si se te han agregado todos los Pokémon. Ya. Bueno. Eh... Averiguando para ir. Creo que... No sé si estoy seguro... Eh... Si es que este juego está completo o no. El Hack Room en sí. Ya. Pero... Vamos a tratar de avanzar... Eh... Todo lo posible. A ver si es que... En verdad o no... Eh... Está terminado. Esperemos que sí. Para que siga avanzando la serie. Y si no... Bueno. Trataremos de llegar lo más lejos posible. Ya. Eh... Seguiremos avanzando acá con Surf. Que nos sale... Mira. Acá justo hay una... Una pasadita acá. A ver qué dice. Viaja en lancha. Ya. Otro encuentro con Pokémon. Vamos a tratar de hacernoslo más rápido. Ya. Perfecto. Aquí nos dice este entrenador. Ah, ya. Siguiente combate, chiquillos. A ver qué Pokémon nos sale aquí. Tiene cuatro... Cinco Pokémon, chiquillos. Así que hay que tener cuidado. Ya. Un Macujita primero. Vamos a usar acá... La estrategia siempre va a ser la misma. O sea, vamos a tratar de paralizar a los Pokémon para poder asegurarnos la victoria. Ya. Obviamente no vamos a morir a Manulcita porque es débil contra los tipos lucha. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos, vamos, vamos. Derrotado y derrotado. Con un golpe crítico, chiquillos. Bastante fuerte. Perfecto, perfecto. Un Eevee. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a darle protagonismo de nuevo a Manulcita para que pueda subir de nivel. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Mira, nivel 14. Ya, vamos a usar un ataque tipo tierra. Ahí está usando neblina para lo que nos va a costar aceptar nuestro golpe. Pero, mira, no le hace mucho daño con... Mood Slap, creo que es como... Bofetón Lodo. Vamos con un cabezazo. Headbot. Así que, ahí sí, hace más daño. Sí, hace un poquito más de daño. Ahí nos está tratando de bajar la defensa de nuestra Manulcita. Oye, igual, tenemos suerte en tener dos Pokémon en su evolución máxima. Miren, usó una Hiper Poción. Es bastante... Bastante tramposo. Bueno, voy a tener así a ver para poder escuchar los ruidos del exterior. Ya que, no sé. Bueno, vivo con mis padres, así que... Para que no me interrumpen mientras grabo. Oye, igual, a pesar de todo, el Eevee igual es bastante resistente. Chiquillos, como siempre digo, cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan dentro del canal... Puta, siempre va a ser bien recibido. ¿Ya? Siempre va a ser con la finalidad de que podamos... Que el canal crezca. ¿Ya? Que el canal crezca. De tener más suscriptores. Más visitas. De... Que participen en los videos. Sobre todo en los directos. ¿Ya? Recuerden que en los directos tienen que suscribirse. Darle like. Para poder recibir los Pokémones que vamos a estar entregando. Ya, obviamente los Pokémones siempre van a ser a un nivel competitivo. Y... Siempre va a pedido de la comunidad. Si ustedes me piden Pokémon, yo se los voy a traer. Obviamente los voy a traer Pokémon de la primera hasta la séptima generación. Ya, no les voy a traer Pokémon de la región Galar. Pero si les voy a traer por lo menos de las primeras siete... El resto de las generaciones. ¿Ya? Y bueno, obviamente siempre van a haber Pokémones que van a ser los principales. Que van a ser Pokémon legendarios, singulares. Eh... Tevento, Shiny... Lo que... Lo que más llama la atención, pues chiquillos. Para los que les gusta coleccionar sobre todo esos tipos de Pokémon. Y para que puedan completar también su Pokédex. O el Pokémon Home. ¿Ya? Ahí viene un Poliwag. Ojo, Poliwag es un poqu... Debería ser más fuerte que mi... Que mi Manulcita, pero vamos a tratar... Mire, usó Hipnosis. Hipnosis. Así que no ha dormido a Manulcita. Hay que tener cuidado. Si usan ataques tipo agua, podemos estar en serio peligro. A ver, usamos burbujas. A ver cuánto daño le va a hacer a Manulcita. Mire. Le hizo 6 de daño. No fue tanto. A pesar de todo. Bueno, se acaba de despertar de inmediato Manulcita. Pero no pudo atacar. A ver si es que podemos... Mira, nos trata de dormir nuevamente. Bueno. Igual debería tratar de acelerar un poquito esta batalla. Pero no lo haremos porque... Para que no vean que no hago trampa ni nada de ese estilo. Y obviamente para darle un poquito más de subvenso. La verdadera no está haciendo más daño. Lo bueno es que con burbujas... Se despierta. Pero vamos a cambiar de Pokémon chiquillos. Porque realmente... Lo estamos devorando mucho. Y no es la idea. Igual me doy cuenta que los saltos de los Pokémon salvajes a los entrenadores es bastante grande. Ya. Si, estamos dentro de un nivel parejo. Pero... El salto igual es importante. No quiero que después me salga un entrenador que tenga un Pokémon de nivel 20. Y yo todavía tengo mis Pokémon de nivel 14. 15. Oye, ahora hace un calor. Pero chiquillos, uff. Un calor de mierda. O sea... Realmente... Molesto. Vamos ahí que Visgo pueda derrotar a este Poliwag. Que solo nos está durmiendo y tirando burbujas. Ya. Ahí acabo con él. Perfecto. Tiene un Kabuto. Kabuto, Kabuto. No, vamos a seguir con Visgo nomás chiquillos. Tratemos de subirle de nivel a Visgo y así al resto de los Pokémon. Lo bueno es que nuestro movimiento tipo dragón igual no es bastante útil. Que ahí estaba usando Fortaleza. O Defensa Ferrer. No sé cómo es Harden. Es como... No, Durezo. Durezo, ¿no? Durezo, mira lo que es. En español. Ya, perfecto. Casi subimos de nivel. Un Horsea. Cachan, pues si nuestro Horsea es de un nivel bajo. Imagínense, este es de nivel 13. O sea, igual el... El rango de la... De la experiencia es bastante notorio. Ya. Pero en fin. Tratemos de derrotarle lo más rápido posible, chiquillos. Aquí Visgo ya va a subir de nivel a nivel 15. Nivel 15. Perfecto. Otro entrenador menos derrotado. Así que... Veamos por dónde tenemos que continuar. No sé si tengo que subir todavía. A ver qué nos dicen en esta casa. Ya, no hay nada. Imagino que esta es la casa de la lancha. Acá hay otro... Otro con contra de Pokémon. Vamos a tratar de... Un Tentacruir. Tratemos de derrotarlo lo más rápido posible. Ya, perfecto. Otra posición, chiquillos. No la vamos a necesitar, en verdad. Así que... Bajemos por aquí. Ya. Tratemos de avanzar hacia arriba. A ver si es que no... Mira, acá cae una isla. Pero... Veo que hay solo vallas. Hay vallas nomás. Ah, ya está la tienda de flores. Vallas. Nos dan una hierba blanca. Ya. No vamos a sacar ninguna de estas vallas, chiquillos. Porque en verdad no nos sirve. Así que vamos a pasar de acá. La browser surf. Y vamos a tratar de... Mira, hay más entrenadores. Aquí otra entrenadora. Es increíble lo relajantes que son estas islas. Pam, 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 pam. Un Mewtwo, chiquillos. Un fucking Mewtwo. Vamos a tratar de paralizar... Mira, usó Confusión. Ojo. El Pokémon por excelencia debería ser el más poderoso de todos. Pero en un nivel 10 reducido. Así que... Vamos a ver si... Disco lo derrota de un solo golpe. Hay que tener cuidado. Confusión igual pega harto. Así que... No nos confiemos. Mira, ahí no... Ah, no nos pudo deshabilitar nuestro ataque. Ahí le estamos haciendo más daño. Este es el último movimiento que nos queda de tornado. Así que... Dentro de lo posible si es que vemos un... Un... Ah. Vamos a usar nuestro Pokémon. Vamos a curar el tiro de nuestro Pokémon. Ya. Mewtwo derrotado, chiquillos. Derrotado a nuestro... Este es el tercer legendario que nos sale. Primero fue el Ray Ice que... Hizo... La... Auto... Murición. Ya. Vamos a cambiar de Pokémon acá. Porque en verdad ya Vizgo... Ya... Está bastante... Vamos a evitar mejor los combates. Vamos a tratar de llegar hasta algún centro Pokémon. Mira, acá justo llegamos... A una isla. Ya. No podemos... Esta... Está entrando en una isla... Trovita. Ya. No podemos avanzar porque necesitamos corte. Así que... Yo creo que vamos a tener que bajar, chiquillos. Por acá que hay... Otro objeto. Pero no iremos por él. Ya. Bajaremos nomás. A ver si es que la ruta de exploración... Otro lado. Ya. Rayos. Ya. Me equivoqué. A ver. No. Ya. Por acá no es... Un... Lugia Oscuro, chiquillos. Este si no me equivoco... Es el que sale en Pokémon Colosseum. Vamos a tratar de derrotarlo. Ya. Listo. Ahí creo que... ¿Fue derrotado? Aparece, ¿no? O... Creo que se fue. No estoy seguro. No estoy seguro, en verdad. No vi que... Ganamos experiencia. Ya. A ver. Otro Pokémon. Un Parasek. Ya. Vamos a tratar de acá derrotar. Ya. Vamos a estar tacleada nomás. Tacleada. Ya. No hizo nada de este Parasek. Así que... Perfecto. Estamos rotando... Acá hay tierra. Isla Mikann. Encontramos más PP. Ya. Vamos a hacer... Un pequeño corte para curar a nuestros Pokémon. Ya que sabemos que tenemos que avanzar al parecer por acá. Así que volvemos en un segundo. Ya, chicos. Ahora sí. Curamos nuestros Pokémon. Aprovechamos de subir un poquito de nivel a Cuchurrumi. Y... Eso pues, chiquillos. Así que... Vamos a entrar acá. Valle de las Flores. Ya. Nueva ruta, chiquillos. Así que vamos a tratar de avanzar. Ahí hay un entrenador. A ver. ¿Qué nos dice? Jueves. Unos villanos me robaron mi Super Bowl. Por cierto. ¿Te gusta mi nombre? Me lo puso mi padre. No sé por qué. No nos dejan avanzar. Ey. Por favor. Dejan avanzar. Ahí. Ahí nos dejo avanzar. Ahí. Ojo. Entrenador. Jaja. Mis bichos son fuertes. Lucha. No sé si será tan fuerte. A ver. Un Girafarig. Girafarig. Ya. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a la Manulcita. Ahí cambió más rápidamente a Manulcita. Ya. No sé qué movimiento nos hizo. Pero no fue efectivo. Subimos también un poquito de nivel a Manulcita. Aprendió Garra Metal. Así que tenemos un nuevo movimiento. Stump. Así que vamos. Eso. Lo bueno es que nos siguen saliendo entrenadores de un nivel aceptable. Uf. Nuestro Manulcita falló su ataque. Fue evitado. Astonish. Ah. Ese ataque no nos va... No nos va a dejar atacar. Ahí nos hizo una tacleada. Y nosotros también vamos a ser tacleadas chiquillos. A ver si Manulcita lo derrota. Sí. Uf. Casi. 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 Hasta el momento llevamos 5 Pokémon en el equipo. A Visgo. A Manulcita. A Lapras. Que en verdad Lapras va a ser nuestra esclava MO. Momentáneamente. Y a Cuchurumi. Y a Cuchurumi y a Akaronte. Vamos a cambiar esta vez por Akaronte para que suba de nivel. Y vamos de nuevo a poner a Manulcita. Perfecto. Uh. Mira. Usó Canto. Así que no... No acaba de dormir. A ver si podemos evitar que... Despierte. No despierta. No despierta chiquillo. Oye. Ahí. Ahí despertó Manulcita. Y... Garra Metal. Uh. Casi. 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 Miren. De nuevo trata de dormir. No. No pudo. Con Garra Metal podemos hacerla. Ahí. Lo logramos. Derrotamos a otro Pokémon más. Y el último Pokémon sería... Ahí subió Akaronte a nivel 7. Bueno. 8. Perdón. Y a un Togetic. Cambiaremos de nuevo a Cuchurumi. Nivel 12. Vamos a cambiar esta vez por Visgo. Metrónomo. Ojo. Uso psíquico. Me gustaría que Visgo aprendiera otro movimiento. Aparte de tener Tornado. Ya. Perfecto. Nivel 9 para Cuchurumi. Y Visgo nivel 16. Otro entrenador derrotado. A ver si nos sale otro Pokémon más acá en la ruta. Ah. Compré un poquito más de Pokéball. Ya. Isla Mikann. Ah. Salimos de la isla. Veo que... Van a hacer combate a doble. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Manusita acá. Y mira. Vamos a hacer esto para que ellos suban de nivel más rápido. A este lo vamos a dejar siempre atrás. Ya. Perfecto. A ver. Ven. Sube. Miren. Les voy a mostrar a mi... A mi perrita. Que me acompaña siempre. Ven. Ven un poquito. Ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Miren. Es un firro de color azul y un Hirachi. Miren, chiquillos. Ella es la Sophie. Tío, la Sophie. Mira. Ella me acompaña siempre. Ya. Ya. Mire. No sé si ese firro será de... Por el cambio de... Bueno, modificado de la misma edición del Hagrid Room. O si en verdad es Shiny o no. Puede ser. Aunque creo que no es Shiny. No, de este color creo que es Dorado Shiny. Ya. Vamos a usar garra metal. Y vamos a usar... Ya. No le hicimos mucho daño a Hirachi. Pero... Mientras podamos derrotar primero al Firro. Todo bien. Ya. Ahora centremos nuestro ataque en... Hirachi. A ver si podemos... Ya. Vamos... Uy, bastante resistente. Mira, se fue a dormir. Ya. Perfecto. Acá le vamos a hacer más daño. Así que... Vamos para... Ah, no podemos paralizarla. Está dormido. Ya. Hay que aprovechar de darle nomás... Todo el poder que tenemos. Vamos a seguir usando esto. A ver si podemos... Ya. Está bastante fácil en verdad el combate. Así que vamos... No vamos a tratar de extendernos un poquito. Y acá vamos a paralizarla para que no se cure de nuevo. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos bien. Vamos bien. Y... Ya. Perfecto. Ahí está Hirachi derrotado. Oye, este es el día de los Pokémon legendarios. Importante. Venga. Venga, venga, venga. Dame besitos. Dame besitos. Sophie. Dame besitos. Por haber ganado este combate. Vamos, vamos. Mira. Ojo, hierba. Vamos a ver qué Pokémon nos sale acá como ruta. No sale nada. Ahí sale un Pokémon. Pokémon de ruta. Y un Altaria, chiquillos. O sea, no. Perdón. Un Swablu. Altaria de la evolución. Swablu. Y rosado más encima. Ya, vamos a tratar de bajarle un poquito de vida con burbujas. Y ahí, no sé. Perfecto, perfecto. No lo matemos. Ya. Vamos ahora a capturarlo directamente. A ver si tenemos suerte. Ven, ahí tenemos nueve Pokéballs ahora. Ya. Capturado a Swablu. Es macho. Así que, a Swablu le vamos a poner de nombre. De nombre, chicos, le vamos a poner... Eh... Otro combate entre... Otro combate, perdón. Se me paralizó un poquito la lengua. Ya, ahora sí. Eh... Vamos a ir con... Manusita para que suba también de nivel. Agarra metal. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, acá nos acaba de confundir. Ya, nivel 15, chiquillos. Vamos avanzando bien. Eh... Ya. Yo creo que ahora sí los Pokémon, la... Cuchurrumilla está lista como para... Uh, mira, un Charizard. Derrotar a este Charizard solita. Bueno, trata de bajar. Con burbujas la vamos a derrotar fácilmente, así que... Mira, nos baja la... Eh... Precisión. No se scratch, pero no hace un tanto daño. Nosotros le estamos bajando la velocidad y tratamos de... Hacerlo con los ataques súper efectivos. Ahí ya con esa debería morir. Bien, perfecto. Bien, Cuchurrumilla. Sube a nivel 11. Y un Doskull. Vamos a cambiar de Pokémon, chiquillos. Eh... Oh, no, no sé que vamos a seguir con Cuchurrumilla. ¡No es un Doskull! ¡Ojo! No es un Doskull. Es un Arbok. Ojo, miran, acaba de envenenar. Esto es serio, chiquillos. Eh... No... No, Cuchurrumi. Oh... Diablo, chiquillos. Vamos a ver, Manorcita. No podemos cambiar de Pokémon. Cuchurrumi. Fue un placer haberte conocido. Vamos a... Bomba de Humo. Fue un placer haberte conocido, Cuchurrumi. Ojo, miren. Llegó a nivel 1. Llegó en 1, pero... Ya envenenado. Oh, qué pena ya. Otro Pokémon menos dentro del equipo. Primer Pokémon que perdemos. Ahora sí. Iremos con Manorcita. Manorcita, por favor. Venga a Cuchurrumi. Usa tu garra metal. Contra ese Arbok. Bueno, perfecto. Bueno. Será, pues, chiquillos. Si así está el Nuzlocke. Después ahí vamos a deshacernos de... Bueno, o sea, no deshacernos. Dejarlo en la cajita de... De muerto. Ojo que acá no hemos capturado ahí un Pokémon. Así que todavía podemos tener otro Pokémon más. Un Ether. A ver, tenemos... Vamos a dejar a... A Garonte acá. Ya, perfecto. Tratemos de... Ya, otro combate. Roseli. Mira, tiene 6 Pokémon. Ya, un Yarma. Vamos con... Vamos con... A Garonte. A ver si podemos... Ah, vamos a los Choronua. A ver si podemos derrotarlo. Oye, nos está haciendo daño. Mejor cambiamos de Pokémon, chiquillos. Porque en verdad nos está haciendo bastante daño. Vamos con Visgo. Ya, perfecto. Vamos a tratar de... Ir cambiando... O sea, ir... Subiendo a Garonte porque... Necesitamos que se vuelva más poderoso. Más fuerte. ¿No? No podemos cam... Oh, chicos. Que mala suerte. Este... Arb... Thrust. Vamos a ver. Vamos a tratar... Ya. Bajémosle todo lo posible de la... Eh... La precisión. Ya. Ya, perfecto. Eh... Creo que ya no podemos bajar... Ya. Vamos a Arb Thrust. A ver si es que... Podemos hacerle más... Ya. Él quiere irse con nosotros. Ojo, vamos a tratar de seguir... Bajándole la precisión. Usemos... Foco de energía para ver si es que nos da... Un golpe crítico. Vamos ahí. A ver si a Garonte puede. Tendremos de usar... Ya. No podemos bajarle más. Así que... ¡No! Chiquillos, perdimos otro Pokémon más. ¡Qué mala suerte! Oh, viejo. Eh... Hay que tener cuidado con ese... Woffet. Porque en verdad... Ya. Manusita pudo derrotarle. Ya. Menos mal que no usó el mismo destino. Porque si no... Ya. Perdimos dos Pokémon, chiquillos. Puta. Así como fácil vienen, fácil se dan. Oh, qué mala suerte. Ya. Hauntail. Ya. Vamos a tratar de subir a Nidinell. A Draiko y no perderlo. Puta. Ah, chiquillos. Soy un pésimo entrenador. Debería haber ido por lo seguro. Pero la idea es que... Todos mis Pokémon suban de nivel. Lo más rápido posible. Para que no se haga aburrido. Pero en fin. Esto va a servir para ir renovando. Y moviendo más Pokémon. En el camino. Fanfy, fanfy. Ya. Vamos con Draiko todavía. Puta. A ver. Pero bueno. Acá podemos ver si nos sale otro Pokémon más, chiquillos. Dentro de este bosquecito. A ver si... Nos sirve para capturarlo. Ya. Pokémon Umbrelum. Ya. Este es tipo lucha. Y tipo planta. Así que va a venir bien en el equipo. En reemplazo a... A Carontes que era tipo lucha. Mira. Y aparte que se puede curar. Ya. Lo paralicemos al tiro, chiquillos. Él también nos paralizó. Tratemos de capturarlo de inmediato. Dos. Tres. Y... Se salió, chiquillos. Cambiemos de Pokémon. Porque si no vamos a perder a Bisgo. Y no queremos perder a nuestro Pokémon más poderoso. Ya. La Pokébola no. Vamos. Tal. Vamos, vamos. Uff. 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 Veamos si podemos hacerle un ataque sin derrotarlo. Es que está en nivel 5, chiquillos. Ese es el tema. Vamos a usar a Lapras. Vamos a usar a Lapras. Recuerden que no está dentro del Nudlog. Pero vamos a tratar de usarlo para poder capturar a este Pokémon. Mira. Ahí encima se cura. Ojo. Vamos, Lapras. A usar Surf. Ya. Perfecto. Con Surf. Pero mira, ya. Se está curando. Ya. A ver. Uno. Dos. No, chiquillos. Da lo mismo si Lapras muere. Solo nuevamente lo vamos a ocupar por el tema de... Del Surf. Ya. Oye, en verdad este... Ya. Va un. Dos. No, chiquillos. Vamos a perder todas las Pokébolas. Vamos al lado normal. A ver si es que con el lado normal se captura más rápido. Uno. Dos. Tres. Capturado, chiquillos. Bien. Uff. Que problemático este Prelum. Casi nos derrota a nuestros Pokémon. Nivel 5. Le va a poner Gustavo a este Pokémon. Gustavo. Ya. Gustavo fue enviado al PC. Oye. Complicado. Bien. Estamos super mal. O sea, tenemos nuestros Pokémon paralizados más encima. Y todavía no sé si nos va a tocar... Algún otro enfrentamiento. Anti-parálisis, chiquillos. Podríamos usarlo. Mira, acá hay otra entrenadora. Vamos a tratar de hacerle el quite. Ataque por... Ya. Y por acá, chiquillos, no podemos usar... No. Uff. 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 Ojo, ojo. A ver, pero parece que no nos vio. Ah, si no... Mira, nos dio una semilla milagro. Mira, otro Dragonite. Vamos a pasar, chiquillos. No vamos a dictar acá los combates. Mira, nos podemos avanzar por ahí. A ver... Otro Brelo. Creo que tenemos que avanzar por la... A ver, tenemos que avanzar acá por... El agüita, el lago que hay acá. Sí, por lo que veo es por acá. Otra... Una Super Ball, chiquillos. Eso es bueno. Mira, acá hay un... Un Biplum. Este es el tramo de la gente. Pero veamos esto es. Tiene que ser de aquí donde... Ojo, un Biplum, chiquillos. Nivel 16, chiquillos. No, pero vamos a salir... Vamos. Esta vez vamos a hacer Pussy, chiquillos. Y vamos a irnos por lo seguro nomás. A ver, por acá. ¿Podemos avanzar por acá, chiquillos, por lo que veo? No, por acá no podemos. Pero sí creo que es por acá, por este camino. Miren, a ver. Un Rattata. Ya, este sí lo vamos a tratar para... Aumentar un poquito la experiencia. Uy, mira. Justo una... Un ítem. Un Golba. Y... No, vamos a tratar de evitar los combates, chiquillos. Estamos muy débiles. Miren, ojo. Un Meow. Meow. Ríndete, Quimera. Sabíamos que estabas aquí. Ah, es el Meow del... Del equipo Rocket. ¿Quieres problemas? Pues los has conseguido. Jaja. ¿Te querías que te ibas a escapar de nosotros yendo tan lejos? ¿Verdad, Quimera? Llevo mucho esperando, Jessie. Cógele, Meow. Ya te tengo. Esta vez Pikachu no se nos escapará. Ah, bien hecho. No que seguiré en nada. Sois patéticos. Ah, sí. Pues creo que ya te hemos cogido. ¿Tienes miedo, Quimera? Prepárate para luchar. Ojo, combate contra el equipo Rocket. En este caso con Jessie. Tiene un Pokémon. Y es un Beautifly. Uy, mira. Es como si fuera un spoiler a la región joven. Ya, perfecto, chiquillos. Vamos a ir con este ataque tipo tierra. Ah, no, no, ya sé porque es volador. Ya. Bueno, garra metal va a ser suficiente para derrotar a ese Beautifly. Perdón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, derrótalo, derrótalo. Bien. Perfecto, chiquillos. Ya. Qué suerte. Ya. ¿Qué has hecho? Me has derrotado, Quimera. Yo era una gran entrenadora. Sniff. Pero resurgiré. Conseguiré ese Pikachu. Sniff. Pero me has hecho daño. Me lo pagarás, Quimera. No sé cuándo, pero lo pagarás. Y se fue llorando esa Jessie. Otra derrota que contarle al jefe. Vaya día. Has hecho llorar a Jessie. Te daré este a Super Bowl que le habíamos robado un niño antes. Otra Super Bowl, chiquillos, conseguimos. Ya. Ya, ahí se va el equipo Rocket derrotado. Perfecto, perfecto. Y salimos. Isla Mikann, chiquillos. Oh. ¿Qué es esto? Otro combate, chiquillos. Mira, este se parece al líder del gimnasio, ¿no? Ornitólogo. Ya, un bacon. Mira, salimos recién de un combate, ya. Derrotado con un golpe crítico. Otro Beautyfly. Tratemos de derrotarlo lo más rápido posible. Vamos. Vamos a un Manulcita. Ay, Manulcita, ya. Soy nivel 17. Aprende defensa y errores. No, no lo vamos a aprender, chiquillos. Ya, se parece como a Steve. Ya, lleguemos acá, por favor. A un centro Pokémon. Por lo que veis. No le hablaremos a este anciano. No sabemos qué puede pasar. No queremos otro... Ojo. Evitemos este ancianito. Es Tracy, chiquillos. Creo que... A ver qué nos dice Tracy. Hola, Quimera. Para que no te pierdas. Hacete a este Pokémon negativo. Ah, ya. No acaba todo el mapa. Y se fue. Ojo. Ya. Podemos evitar ese entrenador. Pokémon de ruta, chiquillos. Pokémon de ruta. Un Arcanine. Ojo. Arcanine. Nivel 5, chiquillos. Tratemos de bajarle un poquito... Ya. Le bajamos un poquito la vida. Vamos a ver si Vengo puede paralizarlo. Antes de... Ya, perfecto. Usaremos la Super Ball a ver si capturamos este Arcanine. Va a ser bastante útil. Con la Super Ball debería ser suficiente. Y... A la primera, chiquillos. Bien. Bien. Bueno, perdimos dos Pokémon. Pero ahora hemos conseguido dos Pokémon bastante buenos. Arcanine. Y... Le pondremos de nombre... Este se llamará... Eh... Se llamará Biscocho. Bisco... Bisco... Biscochito. Biscochito. Acá tenemos a Biscochito. Perfecto. Perfecto. No, no olvides a entrenadores, chiquillos. Ojo. Tiene 6 Pokémon. 6 Pokémon, chiquillos. Ya. ¿Será este el final del Nuzlocke? Mira nuestros Pokémon, chiquillos. Están... Todos derrotados. Ya. Veamos. Derrotamos nuestra Manusita. ¡No! Bisco, a ver. Vamos, Bisco. A ver si puede derrotarlo. ¡Oh! ¡No! Bisco derrotado, chiquillos. También. Solo nos queda Draco. Draco es nuestro último... ¡No! También perdimos, chiquillos. ¡No! Chiquillos. ¿Qué acaba de pasar? Hemos sido completamente derrotados. No... Bueno. ¡Serapo! Hemos perdido, chiquillos. Eh... Dejen sus comentarios. Si quieren que continúe la aventura... Les dejamos hasta acá el Nuzlocke. Con esos 3 capítulos. ¡Qué pena! Realmente qué pena. Pero, ¡ojo! Capturamos un Braillum y un Arcanine. Si quieren, podemos continuarlo. El Nuzlocke. Pero con esos 2 Pokémon que capturamos. Que de hecho se los mostraré acá. Espera. Maldita Blizzy. Ahí está Caronte. Rayos, chiquillos. Que... Ahí está. Mirá. Bueno. Comenzaríamos con Biscochito y... Eh... Gustavo. Ustedes deciden, chiquillos. Si... Continuamos el Nuzlocke con estos 2 Pokémon nomás. Y... Déjenme sus comentarios, pues, chiquillos. Como digo, soy Gonzalo. Esto es Quimera Hunter. Esto fue un... Un nuevo y quizá último capítulo del Nuzlocke de Edición Naranja. Y atentos, chiquillos. Porque, como les digo, siempre se van a venir más videos. Más videos de Pokémon Espada. Y más repartos en vivo, sobre todo. ¿Ya? Así que, como les digo, suscribanse, dejen su like. Vean mis páginas de Instagram o de Facebook. Con Quimera Hunter se lo tienen que buscar. Igual se los voy a dejar en la descripción de este video. Y eso, pues, chiquillos. Así que... ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!